En algunos hay quejas de los amigos, de los vecinos, hay quejas de que no están poniendo el material adecuado como debe ser, están poniendo algún, digamos, material que es tierra, pero ojalá de que este mejore. Eso no depende ya de la municipalidad, sino ya depende ya de la empresa, de la empresa, porque cómo estará el, digamos, el estudio técnico, si lo, pues, es para que lo pongan material o pongan tierra. Eso tenemos quejas todavía de los amigos que donde están trabajando. ¿En qué tipo de trabajo? Ese es el mejoramiento de trochas, carrozales, por ejemplo, acá en parte de, que se llama de acá de Chamis, ¿no? De Chamis, de Cumbe. Entonces, ojalá lo que queremos es de que vamos a llegar ahí, de que la empresa que ha sido ganadora, haga las cosas como debe ser, haga las cosas correctas, en beneficio de nuestra población. Presidente, ¿qué acciones se van a tomar con respecto a este subgerente que fue encontrado con una camioneta en la ciudad de Magdalena, utilizando un recurso del Estado? Mire, el problema es de que las camionetas, todo lo que se concierne a las cosas de la municipalidad, está prohibido llevarlo personalmente. Yo sí, como regidor, yo lo puedo solicitar, pero más, no lo puedo llevarlo como me da la gana. Y menos también este señor, si es que lo ha llevado, entonces lo ha llevado, pues, seguramente ha estado en alguna comisión, seguro. Ya en las investigaciones ya se estará viendo. Entonces, lo que queremos es de que se aclare, y si es que fuera así, lo ha llevado por su propia cuenta, debe ser separado. Para mí debe ser separado, porque, para ejemplo, y para otras personas que no lo hagan. Porque he visto, se ha visto, estimados periodistas, se ha visto incluso, en el gobierno regional también, se ha visto de que se lo llevan a sus hijos, lo llevaban a la escuela a sus hijos, utilizaban las camionetas para su uso personal. Y eso, para mí, es, digamos, una pena y una vergüenza de que un funcionario haga esas cosas. Regidor, por otro lado, ¿qué opina respecto a la sugerencia de rondas? Ya lleva tiempo funcionando en Cajamarca. Y usted, como rondero también, ¿qué calificación le daría a esta unidad? Mire, nosotros tenemos reuniones en diferentes lugares. El domingo hemos tenido una reunión acá en el caserío de Callatpampa, que pertenece al distrito de Magdalena. Se han juntado varias bases ronderas y hemos tratado varios temas. Uno de los temas, hemos tratado el tema del COVID. ¿Cómo nos podemos curar? No solamente es utilizar las ampollas, las pastillas, recurrir a las farmacias. No, también la medicina está en el campo. Y a veces nosotros lo pisoteamos sin darnos cuenta que esa medicina sirve para la salud. Y eso nos ha explicado un señor que tiene más de 80 años y ha pasado por esas enfermedades también. Porque esta enfermedad es un virus. Y eso hemos tratado. Hemos tratado cuestión de política también. Por ejemplo, ha habido bastantes críticas sobre el alcalde de Magdalena. Que sus trochas carrozables están abandonadas. No hace nada. Entonces hemos quedado de que hacer una evaluación. De que a cada alcalde distrital hacer una evaluación. Qué es lo que está haciendo y qué es lo que ha hecho durante estos días, prácticamente en dos años. Porque no es dable de que ellos estén y ganen, lo utilicen a los ronderos, lo utilicen a los campesinos. Solamente para su beneficio personal. Y al final no cumplen con lo que ofrecen. Entonces, por esa razón, como ronderos, ahí estamos. Lo que usted me ha dicho es sobre la sugerencia. Bueno, ese problema del alcalde, digamos, de que ahí tiene una sugerencia de rondas. Pero no sé si están cumpliendo o no. También hemos pedido de que, yo he solicitado de que en la realidad me hagan llegar, de que cuáles son sus trabajos que están haciendo la sugerencia. Y ojalá me hagan llegar un informe para nosotros dar a conocer ante ustedes. ¿Cuándo has solicitado esta información? Yo he solicitado ya varios días, antes de que venga el COVID, en febrero solicité, pero voy a solicitar de nuevo cuál es el trabajo que están haciendo.